Haciendo lo correcto, espero no fallar en el intento de quererte olvidar Espero que no me invada el miedo, espero que estén firme como lo eres tú Espero que un año se pase volando, espero que no empiece a extrañarte tanto Espero que no me vuelva un ciego y que pueda mirar la magra realidad Espero que mis labios no te nombren a diario, espero que otro amor me doy